¿Seguro es la nana que mandó Romina? Por favor, que sea maternal, tiana, delicada, amorosa. Eh, eh, ah, por favor, no le vayan a decir de todas las nanas que no quisieron trabajar con nosotros. ¿Ok? Ok. La mamá va a abrir la puerta. ¿Qué decirle? No. Abre la puerta mirando hacia el suelo. Con botas vaqueras, un toro en la hebilla del cinturón y camisa de cuadros, un joven guapo se quita el sombrero. Buenos días. ¿Hola? Eh, qué bueno que ya está aquí. Necesito que me haga muy bien el jardín, pero de lo que... No, vengo de parte de Romina, su exnana. Pensé que el trabajo era cuidar a unos morritos. Romina me dijo que venía... Gaby, su ahijada. Ahijado, soy Gabriel. Gabriel Padilla. La mamá lo mira asombrada. Mucho gusto. Gabriel le tiende la mano.